Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión, a esta charla con egresadas de la licenciatura en lengua inglesa. Mi nombre es Paola Cancino, les doy la bienvenida. Agradezco mucho a nuestras participantes que aceptaron estar aquí con nosotros. A Lisbeth Villalobos, Arete Franco, a Mariana Ríos y a Patricia Ronquillo. Muchas, muchas gracias por aceptar venir a esta plática y que nos dejen saber sobre su experiencia. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del director de Armando Villanueva, el director de la facultad y secretaria académica Mónica Guevara. Pues agradezco el espacio para este evento. A Extensión y Difusión, a Alejandro Chávez y a Carolina Rodríguez. Muchas gracias. Pues bienvenidas, bienvenidas a esta plática. Para empezar, bueno, y me presento, soy Paola Cancino, actualmente coordinadora de la licenciatura en lengua inglesa. Bienvenidos, bienvenidas también la audiencia que nos están ahorita viendo para saber sobre, sobre nuestra programa. Hola a todos. Hola. Hola a todos. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, maestra. Muy bien. Sí, gracias. Gracias y muchas gracias a ustedes. Primero me gustaría comenzar con, si pudieran por favor presentarse con la audiencia, decirnos su nombre, en dónde trabajan, cuáles son las funciones principales que tienen en su trabajo. Por favor, si nos pudieran compartir un poco. Si gustan, empezamos con Lisbeth Villalobos. Sí, claro que sí. Bueno, hola a todos. Un gusto saludarlos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente, maestra. Mi nombre es Lisbeth Villalobos. Soy egresada de lengua inglesa del 2011. Ya llovió, yo creo. Mi puesto actual o donde trabajo actualmente es en Teleperformance y muchos de ustedes yo creo que están familiarizados con Teleperformance en Chihuahua. Y empecé en Teleperformance, de hecho, al mismo tiempo que empecé trabajando en, en, perdón, estudiando en filosofía y letras, lo chistoso. Eh, actualmente eh, tengo el rol de Global L&D Consultant. Este, básicamente el rol que tengo ya es corporativo. Eh, Teleperformance es una empresa francesa o fundada en Francia, perdón, y está presente en, en más de 60 países, me parece. Y colaboramos entre muchos países y continentes, eh, creando contenido de capacitación, de entrenamiento, tanto para, eh, personal que elabora en la operación, eh, agente telefónico, pero agente también de, de servicio virtual, de chat y demás. Pero también para líderes operativos y líderes de la empresa y y staff administrativo. Entonces, este, pues bueno, poniendo en práctica todo lo, lo aprendido en lengua inglesa, en, eh, en metodologías de aprendizaje y de capacitación. Y un saludo a todos. Un gusto de saludarlos. Muchas gracias Liz. Muchas gracias. Bienvenida. Ok. Este, Arete Franco, nuestra siguiente invitada. Eh, buenos días a todos. Repito, es un honor para mí estar aquí, colaborar siempre con lengua inglesa. Yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ser regresados de ahí. Eh, yo trabajo en los centros de capacitación para el trabajo industrial. Capacitamos a personas de 15 años hasta la tercera edad. Les ofrecemos una oportunidad de trabajo en oficios. Incluso damos inglés. Tenemos regresados de lengua inglesa trabajando en nuestra institución. Eh, me encargo del área de planeación y vinculación. Dos departamentos. Y, pues, hacemos conexiones con gobierno, con las empresas para hacer acuerdos y lograr conectar a, a estas personas en, en el campo laboral, en una empresa y conseguirles prácticas y, pues, todo lo que requiera la institución educativa. Regresé de lengua inglesa, pues, yo en el dos mil cuatro, mucho más atrás que, pues, ya llovió mucho más atrás. Y, pues, sería básicamente todo lo que tendría que decir de mi presentación. Ya estaremos, eh, supongo, hablando más de lo, de nuestra formación y cómo fue nuestra experiencia. Sí, muchas gracias, Arete. Por cierto, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, recuerden dejar sus preguntas aquí abajito o en, en los comentarios y ahí estaremos revisando sus inquietudes, sus preguntas para la audiencia, para la audiencia, sus preguntas para las participantes y para que el resto de la audiencia también sepa la respuesta, claro. Entonces, recuerden sus, sus, sus preguntas en los comentarios, por favor. Y seguimos con nuestra siguiente invitada, Mariana Ríos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo egresé de lengua inglesa en el dos mil catorce y actualmente soy, eh, translation team lead en DataZone. Es una empresa de AutoZone. Tengo dos años a cargo del equipo y, pues, básicamente lo que nosotros hacemos es traducir toda la información de autopartes y de marketing de los productos que, que se venden en las tiendas de AutoZone. Y, eh, toda esa información, pues, se publica, eh, en el sistema de tiendas de México, así como en la página web de AutoZone México. Eh, pues, otra vez, muchas gracias por la invitación y cualquier duda o pregunta que tengan, pues, aquí estamos para responderla. Gracias. Gracias, Mariana. Y nuestra cuarta participante invitada, nuestra invitada, eh, Patricia Ronquillo. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradezco enormemente la invitación. Cuando me contactó la maestra Paola, inmediatamente dije que sí. Que sí. Porque, pues, el regresar algo a nuestra alma mater, pues, yo encantada. Fui compañera de Mariana, este, de la generación dos mil catorce. Desde entonces no te veía, Mariana, no sabía nada de ti. Y, pues, desde que regresé, empecé a elaborar, bueno, mi primer empleo formal fue como maestra y coordinadora del programa de inglés en el Instituto Tecnológico de Jiménez. Esta es mi, mi ciudad de origen. Entonces, me regresé a trabajar aquí al tecnológico. laboré ahí por dos años y se me metió muchísimo la inquietud de estudiar una maestría. Entonces, me fui a estudiar a la Universidad de Guanajuato y estoy terminando la maestría. La maestría es en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. Y una vez que, bueno, digamos que las ventajas que nos ofreció la pandemia, ahorita estoy laborando de manera virtual. Estoy trabajando en dos instituciones. En la Universidad de Guanajuato estoy impartiendo la materia de fundamentos de la enseñanza. Y, bueno, digamos que el puesto es como Teacher Educator. ¿Por qué? Porque estoy impartiendo clases a futuros docentes de inglés. Entonces, como que siempre fue muy enfocada mi, como que mi interés en lo de la enseñanza. Y, pues, ahora aún más. Y también laboro en el Instituto Benjamin Franklin Center. También este instituto está en Guanajuato, en Celaya. Y impartó diferentes materias, traducción consecutiva, sociolingüística, psicolingüística y lingüística aplicada. Entonces, sí me fui un poquito más para lo de teaching. Y, pues, desde entonces he estado laburando más enfocada en la enseñanza. Y, como comenta Mariana, cualquier duda que tengan al respecto y que les podamos ayudar a resolverlas, pues, nosotras encantadas. Muchas gracias, pues, qué mejor que quien está viendo esta transmisión y esté interesado en el programa. O tenga preguntas sobre la labor que ustedes hacen que se me hace excelente. Las admiro, admiro, admiro mucho que no solo fueron grandes estudiantes o buenas estudiantes, sino que esto lo llevan al campo laboral. Este es todo un reto. Entonces, voy a empezar con algunas preguntas para ustedes sobre su experiencia profesional. Bueno, una de las preguntas que les tengo es, ¿qué piensan ustedes o qué vieron ustedes que esperan las instituciones de un egresado de lengua inglesa? ¿Puedo iniciar? Ok, Patti, por favor. Sí. Una palabra muy sencilla, pero que también requiere muchísimo académicamente, es profesionalismo. Porque nosotros contar con una licenciatura en lengua inglesa, y nos, no sé si realmente decir esta palabra, pero nos distingue de aquellas personas que imparten la materia, este, porque tienen conocimientos solamente del idioma. Entonces, al momento de que una persona sabe que contamos con una licenciatura en lengua inglesa, para ellos es un sinónimo de una, de una calidad de instrucción. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos la, el conocimiento del idioma, sino todo lo que implica el poder nosotros llegar a un salón de clases y poder impartirlo. Entonces, profesionalismo y calidad de enseñanza, eso es para lo que, desde mi punto de vista, implica para el sector profesional el contar con un egresado de lengua inglesa. Sí, sin duda, muchas gracias. Esta sería una de las grandes, podemos llamarlo ventajas, de ser parte del programa, de poder ser, de tener este título de licenciatura en lengua inglesa. Y, pues, también ese, es el compromiso de ofrecer este profesionalismo, como dices tú, a diferencia de alguien más que quizá no tuvo esta, esta formación. Ok, muchas gracias. Mariana, nos podrías compartir sobre tu, tu vista. Pues, yo creo que la carrera es muy completa, entonces, así como podemos ver ahorita que trabajamos en distintos ámbitos porque nos prepara para muchas situaciones, creo que desarrollamos muchas habilidades, muchos conocimientos. Y, pues, parte de las materias que estudiamos es lingüística, fonología, fonética, historia, literatura. Entonces, esto, pues, nos prepara para muchos ámbitos, ahí, pues, cada quien se especializa en el área que le gusta más. Pero, pues, creo que de entrada, pues, nos caracterizamos por un gran conocimiento del idioma inglés, por supuesto, y también del español, esa es una parte muy importante. Nosotros, bueno, en el plan de estudios que cursé yo, recuerdo que llevamos cuatro materias de español, y aquí, pues, mis compañeras no me dejaron mentir, fueron de las, son de las más difíciles, tal vez, porque estudiamos también gramática, sintaxis en español, y aunque sea nuestra lengua materna, muchas veces desconocemos muchos aspectos lingüísticos. Entonces, eso nos caracteriza, y, pues, conocimientos de la historia de Estados Unidos, de Inglaterra, en sí tenemos, yo creo, una formación muy completa. Gracias, sí, pues, sin duda, con respecto a todo lo que mencionas, sí se espera que una institución, pues, tenga grandes expectativas, ¿no?, a veces, de un licenciado en lengua inglesa, que lleves tú esa carta de presentación. Areté Franco, ¿te pudieras tú comentarnos sobre esto, que, sobre el, que, que espera una institución de un egresado en lengua inglesa? Yo comentaría, lo más grandioso de esto es que algunas no tienen idea de quiénes somos, se espera que solo seamos maestros de inglés, me lo han dicho. Hay comentarios también buenos que esperan profesionalismo, pero en sí, muchos no nos conocen. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar y empiezan a ver la forma en que trabajamos, que incluso diseñamos nuestros materiales, y el nivel de profesionalismo, se sorprende, de hasta dónde podemos llegar a eso y más allá. Eso sería todo. Gracias, ¿no? Gracias, muchas gracias, Areté. ¿Lisbeth? Concuerdo con mis compañeras, sobre todo en la parte de, afinar la parte de español. La verdad es que, cuando entré a lengua inglesa, yo siempre tuve más fuerte la parte de inglés, y yo creo que fue por ahí por donde me metí a la carrera, pensando que, bueno, sí, sí, sí voy a poder, ¿no? Pero, este, terminé afianzando mucho mejor el español en ese ámbito, y sobre todo lo que comentan sobre las técnicas de enseñanza y metodologías de aprendizaje, es una herramienta fuertísima que, como maestros de inglés, yo había estado trabajando como maestra de inglés años antes de entrar a la lengua inglesa, y hay un antes y después, ¿no? O sea, como maestra de inglés, nada más sabiendo el idioma, este, pues sobrevives, pero ya como he regresado a la lengua inglesa, con esta experiencia, estas prácticas, estas metodologías que aprendes, sabes el por qué se implementa tal actividad, el por qué se implementa este ejercicio, ¿no? Y no solamente el saberlo, sino tú ya puedes resolver esas necesidades de aprendizaje cuando ves pertinente, ¿no? Y proveer esas soluciones de aprendizaje. Entonces, creo que es clave, y como comentaba ahorita Patricia, las empresas ya pueden distinguirlo como una parte profesionalismo, una parte ya más de conocimiento técnico o más avanzado, que solamente el hablar el idioma, que ya pasa, no me gustaría decir segundo plano, pero ya pasa a ser una segunda parte de todo lo que abarca tu experiencia y tu conocimiento, ¿no? Sí, es cierto, de acuerdo, de acuerdo con sus puntos de vista. Y, bueno, siguiendo con esta idea de lo que conlleva ser un licenciado en lengua inglesa, ¿cuáles son los retos o desafíos a los que se enfrentan, a los que se enfrenta un egresado de lengua inglesa? En esta parte, pues, me refiero a, en sí, a los desafíos que enfrentamos cuando regresamos de esta carrera. Me gustaría, no sé si hay alguna voluntaria que quisiera empezar. O empiezo con Mariana. Puedo empezar con Mariana. Muy bien. Pues, de los principales retos, yo creo que sería empezar a abrirse camino en el área que hayas escogido. En mi caso, pues, siempre tuve muy claro que quería dedicarme a la traducción. Desde que estudié, pues, tomé todas las optativas que pude respecto a la traducción. Y puede ser un poco difícil porque no es, tal vez, un mercado tan abierto o tan conocido. Entonces, puede resultar difícil, así como que por dónde empiezo, a quién contacto, dónde dejo mi currículum, ¿no? Entonces, eso puede ser difícil. Pero, pues, a mí me ayudó muchísimo participar en algunos proyectos que hubieron por parte ahí de la facultad, en coordinación con otras empresas. Por ejemplo, recuerdo ya mi último año de estudios. De estudios hubo una oportunidad de trabajar para una empresa que se llama Translab Pro. Y fue en coordinación con la facultad. Entonces, ese tipo de actividades te abren muchas puertas y te capacitan porque no hay nada como ya haberlo hecho. O sea, haber trabajado en ello, aunque siga siendo estudiante, ya trabajar a lo mejor con los programas, con trados, es uno de los más comunes, pero solo por nombrar uno. Ya ver qué tipo de textos, de material, con qué puedes trabajar, eso es, pues, una ayuda muy grande. Entonces, pues, es estarle buscando y no desistir del área que te guste más. Gracias, Mariana. Gracias y ese punto también importante, ¿verdad? De que durante la licenciatura se tiene la oportunidad de llevar a cabo, pues, las prácticas o estar en un programa o poder hacerte un poco más experta en el área que es de tu interés. También eso es muy interesante. Muchas gracias. Arete, sobre retos y desafíos, Arete, ¿qué nos pudieras compartir? Basándome un poco en mi experiencia que me desvié de la línea que llevaba de enseñanza por el trabajo que tengo ahora, lo que desempeño, que es administrativo relacionado con marketing y algo que no está relacionado con mi perfil. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes de todo sentirte preparado. Salimos con unas herramientas grandiosas, ¿no? Esta persistencia, esta excelencia, esta mejora continua, pero luego te ofrecen un puesto que no va con tu perfil y ahí viene el reto. Ponerte a estudiar y yo siento que sí nos faltaron un poco más de habilidades tecnológicas, pero yo ya estoy hablando que egresé ya hace ya bastante tiempo. No sé, ahora supongo que es diferente, pero es lo que se me ha hecho más difícil. Pero ya hablando en sí de todos los egresados, si te vas a dedicar ya sea a traducción o enseñanza, pues ahí viene lo bueno, como dicen. Porque empiezas a dar clases y te das cuenta de que ahora sí hay que poner en práctica todo lo que te enseñaron y es un reto muy grande, pero se puede lograr definitivamente. Eso sería todo. Gracias. Sí, sí. Pues es importante que lo tengamos en cuenta y salir bien preparado quizá te da la confianza de poder decir, bueno, sí puedo con este perfil que me están pidiendo para tal trabajo, como lo mencionas, que pues en este caso, en tu experiencia, ¿verdad? Que eres comprometida y responsable, que sí se puede sacar adelante, pero ciertamente es un gran desafío. Muchas gracias, Lisbeth. Si nos pudieras compartir desafíos y retos como egresada. Pues, digo, yo creo que uno de los retos es no pensar que uno va dirigido hacia un fin, ¿no? Muchas veces pensamos que, no sé, la universidad o la carrera en sí es como ya te crea un perfilito y ya sobre esa misma línea se van todos, ¿no? Y lo interesante es que no siempre es así, o sea, podemos decir, el egresado al língua inglesa va a dar clases de inglés o va a ser maestro en inglés, pero muchas veces terminamos creando contenido de desarrollo organizacional, haciendo traducciones, incluso haciendo traducciones simultáneas, que ni siquiera damos clases, pero estamos dando traducciones simultáneas en una conferencia y a eso nos dedicamos, o interpretamos textos literarios. O sea, hay tantas vertientes que no podemos nada más encasillarnos como que en una cosa. Y yo creo que ver todo el contenido que vemos durante la carrera, si nos ponemos a verlo ya detalle, nos prepara alguna manera para como que el vertiente A o B o C o D, y de repente como alumnos se nos olvida y ponemos atención, no sé, nomás a las clases de literatura o nada más a las clases de gramática. Y se nos olvida que podemos sacar mucho de otras materias que nos están aportando para la salida y no las tomamos en cuenta. Entonces yo creo que por ahí el no pensar que nada más vamos a entrar todos dentro de un molde, ¿no? Cierto, gracias y gracias porque esto a la vez también es un consejo, ¿verdad? Que a veces sí nos damos énfasis nada más al área que más nos gusta o que más disfrutamos en el momento, a veces, ¿no? Ok, gracias. Y qué cualidades les han sido importantes para desarrollarse profesionalmente, hablando sobre ciertas cualidades o quizá dentro de estas cualidades como egresada de lengua inglesa de las cuales desarrollaron durante su estancia aquí en el programa, ¿cuáles de estas cualidades que desarrollaron o cuáles en general consideran importantes que son, consideran que son importantes para desarrollarse profesionalmente? Patti, Patti, si no te pregunté retos y desafíos. No, no hay problema. Oye, no sé si te gustaría compartir unos retos y desafíos si tienes un punto que quisieras haber expresado. Sí, yo considero que lengua inglesa nos da muchísimas herramientas y nos ofrece una flexibilidad de nosotros poder decir, ok, quizá ahorita estoy enfocada en la enseñanza, pero si me llega un proyecto de traducción, un proyecto de interpretación, lo tomo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estoy o no tengo tanta experiencia, tengo las herramientas, lengua inglesa me brinda esas herramientas para decir, ok, va. Quizá no es mi área de expertise porque no la he llevado a cabo tanto tiempo, pero sin duda pues la puedo tomar. Y también lo que comenta Mariana, no se esperen a graduarse para empezar a trabajar en lo que ustedes tienen en mente en este momento. No se esperen a que, ah, ya estoy en noveno y, bueno, a ver qué sigue el siguiente semestre. Bueno, porque la titulación es un caos y andamos, digamos que es un cambio bastante abrupto. Entonces, tú prepararte con anticipación, el tomar oportunidades, el que te quites ese miedo de es que todavía no me gradúo, no hay ningún problema. El que tú estés practicando lo que estás viendo en clases es la mejor forma, porque ya estás viendo cómo la teoría y la práctica, porque como bien sabemos, a veces la teoría se ve perfecta y todo es bonito y tus alumnos todos van a ser perfectos. Y vamos a la realidad y dices tú, ok, tenía pensado esto, pero en la práctica lo puedo moldear para adaptarlo a mis alumnos o el contexto en el que estoy. Entonces, no se esperen a titularse, a graduarse, tomen esas oportunidades. En mi caso, yo empecé a dar clases desde quinto semestre, ya de manera, digamos, más profesional, porque pues daba clases antes, ¿no? Pero ya sabiendo yo lo que hacía, organizándolo, planeándolo, el yo verme como teacher, como tal, fue en quinto semestre. Y esta oportunidad me la brindó el doctor Herbey, él me recomendó a una institución privada y le agradezco muchísimo esta oportunidad porque me ayudó a no tener este miedo al decir, sí, estoy preparándome profesionalmente y puedo ofrecer un servicio de calidad tanto a la compañía, a la institución, como a mis alumnos. Entonces, sí hay un antes y un después de lengua inglesa, como menciona Liz, inclusive antes de graduarme. Entonces, esta flexibilidad nos abre un mundo de oportunidades. Y como si bien sabemos el inglés, la famosa frase de nos abre puertas, ahora imagínense teniendo el conocimiento del idioma y reforzándolo totalmente con lengua inglesa. Y en cuanto a los retos, el creérmela, el yo decir, soy una profesional de esta área y ya no soy una docente más o no soy un teacher más. Y creo que cambiar este chip que traen los alumnos de no me gusta el inglés, y es que el inglés siempre es bien aburrido y solamente vemos el verbo to be y copiar oraciones y escuchar el audio, la grabadora de la teacher, ¿no? Entonces, cambiar ese switch y hacerlos entender que ya hay ciertas formas que les pueden ayudar y que nosotros estamos ahí para eso. Creo que en mi caso fue el reto más grande. Que las personas y que los alumnos vean que hay profesionales en el área. Entonces, como que sí nos distingue esa parte y contar con la licenciatura. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Bueno, y bueno, la pregunta que hacía, que Pati también ya me ayudó a contestarla con las cualidades que podemos desarrollar durante la carrera o para desarrollarnos profesionalmente. A lo mejor una vez terminada nuestra carrera, cuando vamos, así como dicen ustedes a veces que muchos, pues, que se empezaron después de haber terminado la carrera, pues es cuando cuando se dan cuenta de todas estas cualidades que necesitamos para poder ser un buen profesional. ¿Cuáles son las que consideran más importantes? ¿Cuáles son estas cualidades como teacher, como traductor, como estar al frente de una coordinación? ¿Cuáles cualidades creen que son importantes para desarrollarse profesionalmente? Incluso en general, que les haya desarrollado, por supuesto, el programa, pero que necesitemos como egresados de lengua inglesa. Me gustaría comenzar con Arete. Estaba pensando en las más poderosas, alejándome otra vez del perfil, ¿verdad? De maestro y de traductor. Comunicación, definitivamente. Ya comentaba una compañera, Patti Ronquillo. Primero, comunicarte en el segundo idioma te abre muchísimas puertas. Ahora que trabajo con las empresas y los requisitos que piden, me ha tocado platicar con personas y me dicen que todo lo que piden es inglés. Ya no les importa si piden es un ingeniería. Es lo único que piden, inglés, inglés. Esa es una habilidad muy, muy importante que te abre muchísimas puertas. Y la habilidad de comunicarte en los dos idiomas, esa capacidad de analizar de tantos textos literarios, tanto que leemos, se desarrolla muchísimo. Créanme que a la hora de resolver problemas en las empresas o realizar trabajos complicados, me ha servido mucho. Sería la comunicación para mí y esas habilidades de análisis e interpretación, no solo en el segundo idioma. Le doy el espacio a una compañera, pero no quitar mucho tiempo. Muchas gracias, Aretha. ¿Podemos seguir con Lisbeth? Uy, sí, no, lo que dijo Aretha está súper atinado porque cuando hablamos de comunicación, o sea, nosotros pensamos, o sea, comunicarme, ¿no? Platico con mis amigos todo el día por Instagram, Facebook, WhatsApp, lo que sea, pero no hablamos de ese tipo de comunicación. Bueno, dices, no, pues es el idioma, pero comunicación es mucho más. O sea, el poder escuchar a una persona y te puede interpretar lo que la persona te está queriendo decir y interpretarlo ya en tus propias palabras o poder transmitir una idea que tienes a 6, 8, 10, 15 individuos y que te lo entiendan de la misma manera, no es tan fácil, pues, ¿no? O sea, se requieren de herramientas, de técnicas, de usar diferentes habilidades y herramientas que te puedan apoyar en esto. Entonces, no solamente es como, es decir, pues, habilidad de comunicación, ¿no? Esa habilidad de comunicación, esa habilidad de exposición, yo creo que, o sea, todas las materias donde te ponen a exponer y te toca un proyecto y exponer esto y exponer otro, sacarle todo el jugo y todo el provecho posible porque si algo es un licenciado en inglés es un expositor y el exponerte, exponer a diario, hablar frente a grupos, hablar frente a otros gerentes, a personas que no tienen la misma idea o no concuerdan con tu opinión y poder compartir una opinión de manera segura y de manera objetiva, sin perder estribos y saber que, pues, estás compartiendo un mensaje, todo eso en el ámbito laboral, no solamente en esta industria a la que nos podemos enfocar, sino ahorita en todas las industrias, la habilidad de comunicación, de exposición, de resolución de problemas, como decía Arete, son clave y son habilidades que incluso egresados, gente que me ha tocado desarrollar contenido, siempre está buscando, siempre está buscando desarrollar, mejorar, afinar, porque se requieren, se requieren incluso para brincar de un nivel a otro, ¿no? Ya estando en el ámbito profesional, entonces, sí, definitivamente son cualidades que son importantes para seguir desarrollándose. Gracias, Liz, muchas gracias. Mariana, no sé si te gustaría agregar algo sobre estas cualidades que necesitamos para poder desarrollarnos mejor profesionalmente. Sí, pues, yo creo que es muy importante ser perseverante también, especialmente si esa área que escogiste no está llena de oportunidades, ¿verdad? A lo mejor traducción puede ser un poco difícil. Se me ocurre también si alguien que quiera dedicarse a la literatura, pues me imagino que ya debe ser todavía más difícil, entonces, pues, yo diría que ser perseverantes y no dejar de capacitarnos, siempre estar viendo qué más podemos aprender y sobre todo también no desistir de lo que te gusta. Por ejemplo, a lo mejor quieres dedicarte a la traducción, pero no has tenido la oportunidad de desempeñarte de lleno en esa área, pues, trabajar de freelancer, de forma independiente, siempre seguir practicándolo. Yo estoy certificada como perito traductor y es algo que les recomiendo muchísimo a todos los que quieran dedicarse a eso, porque también ya de forma independiente te da la posibilidad de trabajar en eso, de ir teniendo tus clientes, de a lo mejor no trabajas en eso completamente, pero siempre tener eso, digamos, constante, pues, va creando más experiencia también y ya cuando salga una oportunidad, pues, eso también te hace más fuerte como candidato. Claro, muchas gracias, Mariana. Patti, tú ya nos habías compartido en tu respuesta previa sobre estas cualidades como egresar a la lengua inglesa y que son necesarias. No sé si quisieras agregar algún otro punto con respecto a esto. Sí, pues, coincido totalmente con Mariana. El no perder esa hambre de querer aprender. El decir, ah, ya tengo la carrera en lengua inglesa, that's it. No, hay muchísimas oportunidades, hay muchísimos diplomados, inclusive hay unos que son gratuitos. O sea, no se queden con la idea de que teniendo la licenciatura ya con eso cumpliste. No, hay muchísimas formas en las que te puedes seguir capacitando en diferentes áreas. O sea, como dice Mariana, a lo mejor una persona se dedica a la enseñanza, pero el complementar ese perfil teniendo, o al ser perito traductor y que de manera eventual le lleguen oportunidades, pues es ideal, ¿no? Entonces el no tener o no ser conformes. No hay que ser conformes ni en lo que aprendemos, ni en lo que podamos mejorar, porque podemos llegar a ser muchísimo más de lo que nosotros a veces nos creemos capaz. Entonces para ello, pues, se requiere muchísima disciplina, muchísima constancia y muchas ganas, como que mucho tener esta hambre. Yo lo llamo como hambre, o sea, que no, que lo sacies y vuelva a llegar y ya tengo esto, pues ahora voy por lo otro. Y no quedarnos estáticos, no solamente por nosotros, sino por el servicio que le ofrecemos a otras personas. Entonces, al prepararnos nosotros muchísimo más, pues se puede expandir como que esta área, ¿no? Y que sea beneficioso para todos los que estén involucrados. Eso es lo que yo considero que las cualidades. Muchas gracias, Pati. Sí, es motivador, es motivador escucharlas y que estén tan contentas haciendo lo que les gusta hacer. Mi siguiente pregunta también va relacionada al ámbito laboral, que a veces, pues, hay muchos que empiezan, incluso que ya están en el programa y, pues, quizá tienen dudas o los que estén interesados en la licenciatura en lengua inglesa sobre qué es lo que les espera con respecto al ámbito laboral. Como que, bueno, sí quiero lengua inglesa o estoy en lengua inglesa, pero qué voy a hacer. Pues, principalmente ya han mencionado, ¿verdad? Traductor, maestro, pero en general en el ámbito laboral, ¿qué les espera a los ingresados de lengua inglesa? Y junto con esta pregunta, pues, puedo juntar un siguiente aspecto, que es, ¿cuál es el futuro financiero? Porque a lo mejor cuando ellos, cuando nos preguntamos, pues, en qué, a qué nos vamos a dedicar, en qué vamos a trabajar, va junto, con pegado, el futuro financiero de un egresado de lengua inglesa. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y quisiera empezar con Lizbeth. Ay, nañita, pues, esta pregunta es de las sabrosas, ¿no? Que todos queremos saber cuándo vamos a empezar. Y me va a dejar, o me va a dejar en la calle. Y la verdad, yo me preguntaba también mucho eso, porque, pues, dices, bueno, como maestro, puedo ganar tal y tal, ¿no? Conocemos, digo, yo, en el tiempo que estuve en la carrera, conocí muchos maestros que me dejaron el sabor de boca de, yo quiero hacer lo que hace ella, ¿no? Yo quiero hacer lo que hace él. Porque lo hacían con un gusto, con una pasión, y decía yo, pues, están bendices, están contentos, ¿no? Tienen, no sé, cinco o seis años trabajando aquí, digo, se ven, pues, felices, ¿no? Y para mí esa era como la aspiración final, ¿no? La cantidad, yo creo que a la calidad, pues, siempre hay que encontrar ese balance. Yo, por ejemplo, lo que, como lo mido es, digo, nunca he tenido, he dejado de tener ese aumento salarial, ¿no? Cuando trabajaba yo en, cuando trabajaba y cuando estudiaba en lengua inglesa, siempre estuve trabajando, perdón. Pero, este, lo que, lo que me tocó ahora, o la fortuna que tengo ahora es, teniendo mi familia y tener mi trabajo y poder tener ese balance entre vida y trabajo, pero, pues, sin dejar de tener, pues, un ingreso que me deja tener una vida de calidad, pero al mismo tiempo, pues, disfrutar de un crecimiento profesional, yo creo que es como clave, ¿no? Y para mí es como ese logro que quiero obtener. Pero, bueno, como experiencia, eso es lo que puedo compartir. La vida laboral, ¿qué te espera? Te espera seguir aprendiendo. O sea, no se termina con la universidad, no se termina con ese último semestre. Pensamos que no. Pensamos que ya, terminé, este es mi último libro, lo cierro, va y no vuelvo a abrir otro. Pero no es así, seguimos aprendiendo. Entonces, eso espera, mucho, mucho aprendizaje. Y, al final de cuentas, en el ámbito monetario, yo creo que una satisfacción de poder tener un balance sano entre vida personal y lo que uno disfruta hacer, ¿no? Claro, claro, muchas gracias, Luis. Sí, sin duda es, bueno, sí, estoy preocupada qué es lo que va a pasar, en dónde voy a trabajar, pero esto es mucho más que solo pensar en esa retribución monetaria. Trae muchas cosas consigo. Patricia, ¿nos podrías compartir sobre esta pregunta? ¿Cuál es tu opinión? Sí, pues, bien, en cuanto a lo económico, digamos que cuando entré, mi idea era así como de, pues, es que es el inglés, y el inglés se necesita en todos lados, y siempre va a haber, este, van a haber personas buscando clases inglés, como que era algo que siempre iba a ser muy redituable. Entonces, creo que una vez que egresé, y que ya dije, ok, ya tengo mi carrera, necesito un poquito de experiencia, necesito como que curtirme más en esta área. Entonces, realmente cuando sales, bueno, en mi caso yo sí fue de, ok, ¿cuánto me van a pagar? Y, ok, como que dije, bueno, está bien. Dije, voy saliendo, no tengo tanta experiencia, pero justamente ahorita, que acabo de salir de la maestría, me, y es uno, es como de la, una vez que sales de la maestría, es como que, ok, ya no puedo, o ya no quiero yo percibirlo, o recibí el mismo salario que yo recibía antes, teniendo la licenciatura. Entonces, ahorita estoy como que en ese conflicto de, ¿qué espero yo una vez que termine ya, pues, estos estudios? En cuanto a lo de la enseñanza, que es lo que yo les puedo platicar un poquito más, no es un área que sea tan bien pagada, pero depende mucho de la institución. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que te quieren pagar bien poquito, y son muchas horas. Es de, ay, pues, es toda la tarde, ok, insisto, bueno, pues, son varias horas, ¿cuánto me van a pagar? Y no, realmente quieren pagar muy poquito, porque ellos piensan que simplemente ir y enseñar el verbo to be, y no conocen, no tienen todo este conocimiento detrás. Pero hay instituciones que saben toda la preparación que tú hiciste y están dispuestos a pagar por esa calidad de instrucción. Entonces, más que la profesión en sí, depende mucho el lugar en donde tú solicites. Busca lugares donde sepan el valor que tiene tu carrera, que no solamente eres una persona que va y enseña un idioma, sino que tú le invertiste cuatro años de tiempo, dinero, esfuerzo, desvelos, para tú llegar a tener ese nivel de profesionalismo. Y, pues, sobre todo, que tú mismo también valores tu trabajo. Que tú sepas cuánto vale lo que le estás ofreciendo a la persona. Porque, pues, sí, a lo mejor al inicio tú dices, bueno, es que voy saliendo, no tengo tanta experiencia. Ok, pero ya tienes la experiencia, ya tienes el conocimiento. Busca un trabajo que te ofrezca o que te regrese todo eso que tú una vez invertiste. Entonces, es buscar instituciones que te valoren como profesional del área y valorarte también tú como profesional. Muchísimas gracias, Pati. Mariana, ¿nos podrías compartir tu punto de vista acerca de esta pregunta? Sí, claro. Yo creo que como agresados, pues, tenemos un futuro muy flexible. Como decía Arete anteriormente, muchas veces incluso puestos o tareas que pensaríamos que son exclusivas de un ingeniero o de un LAE, muchas veces las podemos desempeñar nosotros por el conocimiento del idioma inglés. Y entonces, pues, sería no cerrarse, no pensar que nuestras áreas de acción son limitadas. Es el contrario. Podemos desempeñarnos en muchas áreas. Tengo un gran amigo, también egresado de lengua inglesa, que ahorita se está dedicando en el departamento de aduanas de una maquiladora. Entonces, pues, también para que lo vean como un ejemplo, no tienen que cerrarse ustedes mismos a las oportunidades. Y, pues, como traductora, pues, siempre tenemos esa posibilidad de ser freelancer, de trabajar por nuestra cuenta. Entonces, ahí es buscarle. También ahorita, pues, con la pandemia se han abierto muchas posibilidades virtuales a distancia. Ahorita, por ejemplo, la traducción simultánea está, pues, muy solicitada. Entonces, también capacitarse. Y si no tenemos toda la experiencia, pues, incluso colaborar de forma, pues, voluntaria también nos ayuda. Yo, pues, solamente había tenido la oportunidad de hacer traducciones simultáneas en la empresa en la que trabajo. Y, pues, en juntas, cosas así, pero no había tenido una experiencia más grande. Y hace poco, este, colaboré con, hay una ONG, bueno, es una organización civil, que se llama Extinction Rebellion, es una organización internacional. Y, entonces, iban a tener una junta de distintos países. Necesitaban traductores de inglés, español, francés. Entonces, ahí, pues, colaboré de forma voluntaria para traducción simultánea de inglés a español. Y, pues, guau, fue una súper experiencia. Este, ya, pues, vivirlo así en la vida real, ¿no? Y ver cómo funciona en Zoom. Este, yo ni siquiera sabía cómo funcionaba el programa, cómo cambiarte, cómo te iban a escuchar. Y, pues, también eso, este, busquen oportunidades de voluntariado, también ayuda muchísimo. Y, pues, en cuestión de sueldo, pues, eso, este, depende mucho de nuestra experiencia, de estudios, y de que tantas oportunidades busquemos. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante todas estas oportunidades que, buscándolas y trabajando, ¿verdad? Podemos encontrar para esta estabilidad, que muchas veces es una preocupación. Areté, ¿nos podrías compartir tu punto sobre esta pregunta? Yo les quisiera dar más bien un consejo. He estado checando las preguntas en el chat. Estudien todo lo que puedan, porque todo lo van a necesitar. Una vez que egresen de la carrera, todo va a ser útil, y es una de las cosas que más me arrepiento. ¿Por qué no fue esta clase? ¿Por qué no fue aquella plática? ¿Por qué es suficiente la capacitación, la educación, debe ser permanente y continua? Entonces, manténganse estudiando y romper ese paradigma de que, ay, no, traducciones, es mejor enseñar, es más fácil, traducciones más, es más difícil. No es cierto, yo pienso que todo es difícil, todo es un grande reto, tienen que prepararse mucho, ya sea que se dediquen a la enseñanza, a la traducción, a escribir un libro, todo va a requerir mucho esfuerzo y va a ser un reto. Pero si ustedes están preparando, bueno, creo que les van a llegar las oportunidades. Siempre nos preocupamos por esa parte financiera, de dónde voy a sacar dinero, no me va a arredituar, pero una vez que tú te conviertes en una persona apasionada de tu trabajo, estás capacitada, te salen las oportunidades y con un marcador puedes hacer dinero, dame una clase particular. Esa experiencia tuve, tenía tantas clases que había personas que me rogaban, ándale, por favor, dale una clase a mi hijo, y yo les decía, con un marcador ya saco dinero. Bueno, pues no se preocupen por eso, preocúpense por prepararse, por ser los mejores, y las oportunidades llegan, y las que son mal pagadas, pues los van a venir rechazando y van a ser muchas, querida. Muchas gracias, Arete, muchas gracias. Con respecto a estas oportunidades, me gustaría también preguntarles, Mariana ya en parte ya nos platicó un poco, que como estudiante, ella tuvo alguna oportunidad para poder llevar a la práctica el área que a ella más le interesaba, como estudiantes que recuerdan que la escuela les aportó como oportunidad, alguna oportunidad como estudiante, para practicar, por ejemplo. Arete, ¿te gustaría compartirnos un poco? ¿Acerca de toda la trayectoria? Sí, por ejemplo, si durante tu estancia en la carrera hubo alguna oportunidad que te ayudara a desarrollar habilidades, ¿alguna oportunidad como trabajar para alguna empresa, colaborar con algún maestro? Yo cuando entré a la carrera ya estaba trabajando como secretaria, y ir mejorando en el idioma, irlo dominando, me abrió más puertas, porque incluso me aumentaron el sueldo, como contestaba a correos en inglés, nadie se atrevía, yo me atrevía, todavía no hablaba muy bien. Contestaba las llamadas, llegué a un punto en el que llegaban extranjeros, y yo los atendía, y yo hablaba, y sí tenía miedo, no hablaba bien. Ellos me corregían, y fui mejorando, y aguento el sueldo, y luego después como les comentaba que salió esta oportunidad de mi diplomado, en sexto semestre yo comencé a dar clases. Y de ahí fueron mil oportunidades más, entré al programa único de inglés de la UACH, entré a empresas, hice un poco de traducción, ya no me dediqué mucho a eso, no era mi fuerte, pero salieron muchísimas, yo las quería todas, pero no era posible porque nuestra cultura organizacional es hacer las cosas bien, entonces no las iba a hacer bien, y no las acepté. Y esa fue toda mi experiencia, y de ahí vinieron ya a salirme de mi línea, de mi perfil, y vinieron dos promociones, y no sé qué más venga, yo supongo que van a seguir viniendo más cosas, entonces eso es lo que experimenta un egresado de lengua inglesa. Gracias, Arete. Lisbeth, ¿nos podrías compartir sobre esta pregunta, si tienes alguna experiencia? Como estudiante, ¿hayas podido llevar a cabo? Este, me pasó con la parte de las traducciones, que las traducciones simultáneas, por ejemplo, de repente tener visita que viene al extranjero y poderles hacer la interpretación, hacer la traducción, este, de inglés a español, ¿no?, sobre todo. Pero algo que me ayudó mucho fue aprender también el inglés ya en su forma británica, no tanto americano, porque no tanto aprendido, pero practicarlo por lo menos en lo que veíamos de lectura, y sobre todo saber de estos autores, me tocó, con el extremo horror que tengo, tengo un, mi jefe se encuentra en el Reino Unido, entonces, pues tiene su acento británico, ¿verdad?, bien marcado, de repente, sí, sí me ayudó mucho a interpretar el acento, o por lo menos muchas palabras que usa, de lo que vimos de, de, de las escrituras de, de, ya, ya, ya no se me viene a la mente, porque Dickens y que Faulkner, y así, este, pues algunas, este, frases viejas que, que todavía usan por allá y escuchar lo que los usa y demás. Incluso nada más no quedarme con, con lo que estamos acostumbrados a hablar de inglés, que es el acento americano, el vocabulario americano, porque en el día de día hablo con compañeros de mi equipo que están en Filipinas, están en la India, están en Egipto, y pues tienen, no, no van a entender modismos americanos y demás, y entonces, el, el, como que neutralizarlo un poquito más, ayudó mucho, ¿no?, y no, no caer un, como que en anglicismos de, you know, y, y esas cosas que de repente usamos de rellenos casi siempre. Muchas gracias, Liz. Y, Patricia, ¿tú tendrás alguna experiencia que recuerdes durante tu estancia en el programa, como estudiante, que hubieras tenido alguna oportunidad? Sí, lo que más recuerdo, y lo que creo que más influyó en lo que yo decidí hacer más delante, fue el encuentro de jóvenes investigadores. Como para, o para titularme, este, redacté mi, mi tesis, y agradezco para, bueno, agradezco muchísimo el apoyo de la maestra Angélica Sandoval, de la doctora. Ella fue la que me ayudó muchísimo a perderle este miedo a la investigación, a este mundo de, de la academia. ¿Por qué? Porque mediante la realización de esta tesis, yo pude ver en mí que, que sí podía, o sea, que no tenía por qué tenerle miedo a lo, a la tesis, ¿no? Entonces, que te abre muchísimas oportunidades, y sobre todo si te quieres seguir preparando, digamos, con una maestría, un doctorado, el que tú realices una tesis, y que sea tu medio de titulación, te abre muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque es un plus a tu, a tu perfil de agresado. Entonces, este, este encuentro de jóvenes investigadores me ayudó muchísimo a perderle el miedo también a, a ir a presentar, ir a defender mis, mi, mi tesis, y mi proyecto, y, y ver que no solo es un tema que me interesa a mí, sino que puede, que puede ser de, de muchísimo interés para las demás personas. Entonces, mediante este programa, eh, perdí muchos miedos. Entonces, si a lo mejor yo no me hubiera atrevido a formar parte de esto, eh, a lo mejor ni siquiera me hubiera animado a tener la maestría. Y muy probablemente, déjenme nada más que se me olvide este trauma de, de redactar otra tesis en la maestría, es muy probable que, que me anime a ir por un doctorado. Entonces, el, el empezar y perderle, ah, pues sí, perder estos miedos desde la licenciatura, te va a ayudar a decir, no, pues, ¿por qué? Si ya pude antes, ¿por qué no ahora? Entonces, sí, me ayudó muchísimo. No le tengan miedo a investigar. A lo mejor, si es un poquito, si es un poquito tedioso, requiere muchísimo tiempo, pero académicamente y laboralmente te va a abrir muchísimas oportunidades. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, chicas. Ok, now I'm going to switch into English, and I want to ask you two questions in English, and I want, and maybe the audience, the ones that are here with us, or, ourselves, we want to listen to ourselves in English. So, I would like to ask two questions. I, I want to start with, with Mariana. Yeah, and they are, they are questions, they, more related to your, to your memories. I would like you to share a memory that you have, that you experience in your major, being in your major. One memory that, that you have kept, that it's a special moment, or, yeah, there was a point in your major that you remember, and that you have a good memory about. Mariana, could you share something to us, please? Okay, a good memory from Lengua Inglesa. I think one of the best memories I have is collaborating for the magazine, Literal Inc., and I think every Lengua Inglesa student will remember this, this magazine, and it was a very fun thing to do. I also learned how to edit text, and it helps us to lose the fear to publish your writings, your poems, even if they are very embarrassing. So that's a good memory I have from the, from the major. And another good memory related to the professional life is also the project that we had. I think teacher Claudia Contreras was coordinating that project with a company based in Los Angeles, and they did subtitling for Netflix shows, and they invited Lengua Inglesa students to collaborate in that, and that was a great experience too. I don't know if, if that program is still going on or not, but it was great. So that's another good experience. And so, well, I, I really enjoyed all of my classes. What can I say? I keep up very good memories from my teachers. They all had special contributions to my, to my life, to my career. The class we teached Salazar, which was legal translation. I remember, I don't know why I remember very clearly, we did an autopsy for some, some woman that was murdered. And that was very fun thing to do as well. It was weird, but funny. And I think it's pretty much. Thank you so much, Marina. Patty, would you like to share a good memory, please? Yes. Yes. The medieval fair for me was like leaving aside a little bit like the, like the classes themselves, but the medieval fair was really, really, really amazing. And also going more into, you know, the, the works and the homeworks. I have very special memories with my friends, Denise and Andrea during, if I'm not mistaken, seventh semester with translations. It was with professor Ivan. It was, we need to do what's, well, they, I signed us a translation document. Well, a document to translate and we need to do it every week. So that semester, that's the time I spent the most with them. So, you know, having this or sleeping overnight or not sleeping at all, like literally like going, having, having slept nothing and then just taking a shower and a coffee on the car and let's just go to, to another day of, of university. And now that I think of it, it's like, I don't know, how could I handle that? Because it was a lot of work and you just cope with it. It's like, it's the compromise with the institution, with yourself. And that you say, oh, I'm about to finish. And it really, really, I like treasure those memories. And of course, all the ones that, all the moments that I share with both my teachers and, and my students, you know, having all of these conversations or particularly with classes, but these times when you were not only teachers or students, but people getting to know each other. Thank you, Patti. Thank you. Nice memories. Arete, could you share a memory, please? Well, mine is very funny. It was a turning point in my life. And I, I guess it was a turning point for many of us. It was a fourth turn, I think. Mrs. Cristoforo was her teacher and she was teaching two classes. Can you imagine that? It was the hell, I'm sorry. And then we have Frank and, and both were at the same time, Cristoforo took classes and Frank demanding too much. It turned an unbearable situation we couldn't handle. We were so frustrated and I don't know how teachers in our community do it, but they sense when you are feeling down, it's like, they keep an eye on you all the time. That's what I love so much about Lengua Inglesa. They get this follow-up they give students. And I remember we complained in, in Frank's class about all this suffering we were going through. And, or complaints were always related to other majors in the faculty, you know, you know, these guys do nothing, they don't do homework, they're all the time having fun and talking and doing nothing. And we were so frustrated. And I just remember Frank just said a line. He said, yes, you're right, but you'll get money out of this and they won't. That was it. And we were like, well, yes, we believe that we got it. And he was right. We made money. I don't know if they made money, but we, we have made money, right? It was very funny, but it changed our lives, I guess, because we, most of us felt like, you know, giving up and just leaving the major. And, in my opinion, it changed our lives. That was a funny experience, a painting experience. Yes, it is Saturday. Thank you. You remember that, that's why you're laughing. Thank you. Lisbeth, it's your turn. I can, I can relate to Aditya's example with teacher Christopher and the suffering, but that we, it's like the famous phrase from Game of Thrones that we can tell ourselves from the past, you know, nothing, don't know, right? You don't know about suffering. There's a lot of memories from Lengua Inglesa. First of all, my dear friends that I had, you know, I made at that time and I continue to have at this moment. Jose Luis Valdez, who still works in, in the, the wash. So, you know, he's one of my dear, dear friends. And I don't see him as much because we don't live in the same city, but every time, every chance I get to go to Chihuahua, I, I visit. And, you know, Semana del Humanismo, those were unforgettable, just like going to the auditorium and, and, and just seeing, you know, what was the talk of the day and what was the conference of the day and seeing the teachers also share topics, conversations that, that were not directly related to the subject that they were teaching was really interesting. Like teacher Cecilia always had something really interesting to talk about. I loved hearing her speak. And then listening to a base class on any kind of literature, but the passion he had when he, every time he talked about Ezra Pound, I always, that's something I always remember. Like talking every, every, analyzing every little sentence, like three words. And then we would spend like 10 minutes on three words and just like seeing all the possible things that those three words could mean. And, you know, you know, that was, that, that was gold. And, and, and I remember that the yearly, the annual gastronomic contest that we had for the Mexican food, like during the, the independence day. So I remember, I think it was the first year that we were in, in Lengua Inglesa. I think it was the first or second year we won the contest and we made my mother-in-law's recipe for huasantles. And nobody knew what huasantles were, but we won. So they were like edible herbs that people put in egg and then you eat them, I guess. But, so there were a lot of really, really fond memories and just like, even when I go back and visit the faculty, there's like this injection of memories that come to mind. So it's always good. Thank you so much for sharing these memories with us, with me, with us, with the audience. Remember, if someone, if someone has a question, you can write your question right there in the comments section. So that, so that you were, so that over-invited girls can answer those questions. And the last, last question that I have, it's your advice, your advice for current Lengua Inglesa students, and for the ones that are about to finish for graduates. What will be your piece of advice, your recommendation in general? And I would like to start with Mariana. Well, my recommendation would be, as we have already talked, to begin working since you are a student. That is very important. And to keep learning, to read a lot after you graduate. Don't think that after you finish school, you will not have to read anymore. Continue reading a lot for translators. A good advice is to learn a third language if you don't have one. Because you will need it and it will open a lot more opportunities. And to, to create, I don't know, your profile on LinkedIn, on pros.com, have your information online. Because you never know when someone is going to need your services, even if it's from the other side of the world. So, that's my advice. Thank you, Mariana. Thanks a lot. Patty, what will be your general recommendations, your advice, please? Okay. Take every opportunity you have. Because you never know what other opportunities can come from that. And I say this from experience. For example, I worked in a research project. And I met this classmate from a year below in my master's. And she has helped me a lot. One of the jobs, she was the one who contacted me with the coordinator. And she was the one, if it was not for her, maybe that person wouldn't have met me at all. So, you never know who's going to help you socialize. We are in this together. The fact, let's not compete in the sense that if you know about an opportunity, share it. If you can't take it for any chance, share it. Be generous in the sense that we can all take advantage of this profession. We can all earn. We can all be happy with this profession. So, if you have an opportunity that you may not take for anything, share it. And every good thing you make for others is going to come back with you even better. So, take every opportunity you want. And it's okay to be scared. But do things even if you're scared. So, don't hesitate. Believe in yourself. You can definitely do it. You just need to take the risk. So, and at the end, you're just going to say, well, it was not as hard as I thought. So, do it. And if you are scared, do it even when you're scared. Thank you, Patty. Thank you a lot. Arete, could you give us your advice? I'm really having fun. And I want to quote some of my teachers' phrases that were like a motto for us. And I'm pretty sure you are going to identify this. A light community will identify them. Don't waste your time. It's true. Meet deadlines. That's it. Life outside, it's all about meeting deadlines. Doing your best. Not wasting time. All what teachers have taught us is true. It isn't quite different outside. And this is something I've seen in most people from other jobs. People don't like meeting deadlines. People don't like doing their best. People don't like challenging themselves. And we know how to do it because we are prepared for that. We are trained on those skills. So, just get the connection and keep it in mind all the time. Even if it is funny for you and you complain, it's true. Totally true. That's it. Thank you, Areti. Sounds really like that's it. Like it's a brief comment, but it's very strong, right? And real. And real. Thank you so much. And Lisbeth. Please. Yeah, basically what all my peers just said, but to just to add to it, probably just there's a before and after. So, when you graduate, you're not the same person you are when you come in. So, believe it. Because it's really hard to believe at first. You think you're still, you know, that teenager, the dorky teenager that, you know, went into the university to study. Or in my case, a 20-year-old. So, believe it because you now have the tools. You now have the knowledge. You know how to add one plus one. So, you know, go and practice it. You know how to apply teaching methodologies. You know where those methodologies come from. And it's just a matter of, you know, connecting the pieces and connecting what you see needs to be done with what you know how to do. So, just believe it a little bit more. Believe in yourself. Believe that you do have the knowledge. You do have the solutions. Don't fall for that imposter syndrome that I think is very common in the workplace nowadays. Just believe it. And, you know, you'll get there. Thank you. Well, these are the questions that I have for you. And I really appreciate all your thoughts or your ideas, all the things that you share with us. I'm really, really thankful. We have some questions in the chat. I don't know if we could answer some of them. Do you agree? We could answer some of the questions. Okay. Jose Luis Valdez asks, ¿Qué podrían haber hecho diferente? Maybe for these questions, one of you can volunteer? Well, I'm going to speak Spanish because they're in Spanish. ¿Puede una ayudarnos a contestarla? Y así nos vamos más rápido con las preguntas. ¿Qué podrían haber hecho diferente? ¿Alguien le gustaría? Yo sí puedo nada más comentar que yo creo que cuando estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo, de repente es muy cansado. Híjole, otro trabajo, hay otro proyecto, o hay leer otra novela, pero muchas veces todo lo que se leía, todas esas actividades y tareas, proyectos que se asignan, son con un propósito. Realmente es con un propósito, no es para llenar la currícula. Este, un poco llenar la currícula, sí, pero sí hay un fin, ¿no? El conocer sobre ese libro, sobre esa novela, entonces yo creo que lo que hubiera hecho diferente a lo mejor es disfrutar un poquito más sobre ese libro que estoy leyendo, poner un poquito más atención a ese proyecto que estoy haciendo y entender un poquito la finalidad. Yo creo que nada más. Muchas gracias. También si gustan agregar algo, me dicen, si no, yo también para respetar el tiempo que nos esté viendo y de ustedes, por supuesto. Preguntan a Mario Márquez. Hola, Mario. Pregunta, ¿dónde y cómo te certificaste como perito, Mariana? Hola, Mario. En la Secretaría de Educación Pública, en la SEP, ahí este, me parece que cada año lanzan como una convocatoria y te ponen un examen ahí en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, después de ese examen ya es que concluyes el trámite ahí en la SEP, es el Departamento de Profesiones. Así se llama. Muchas gracias. Iván Pérez les pregunta, ¿cuáles objetivos fueron sus favoritas? ¿Cuáles recomiendan? Yo. Ok. La que más amor le tuve fue Literatura Chicana con la maestra Ofelia. Y porque, claro, todas las enseñanzas, tanto para niños y adultos, todas me encantaban porque siempre era como que ese perfil el que yo quería tomar, pero Literatura Chicana como que me quedo con ella, porque tanto por la forma en que la abordaba la maestra, su pasión por el, por la materia, el cómo ella exigía, pero tú no te sientías mal porque te exigía, porque tú sabías que ella estaba dando absolutamente lo mismo. Como que ella estaba requiriendo de ti. Entonces, la Literatura Chicana para mí fue como que lo más bonito. Y me quedo con esa, claro, todas las literaturas fueron muy bonitas, pero fue como que la que más, más me llegó por mi historia, este, como de vivir en Estados Unidos, de regresar, de este shock de entre las dos culturas, de que soy, de que aprendí inglés allá y viví aquí. Entonces, como que esa fue mi materia como que la que me llevo más en el corazón, no tanto en lo académico, sino como en, en lo personal y pues, claro, por la maravillosa forma de, de impartirla por la maestra Ofelia. Claro, muchas gracias. Camila ya hizo dos preguntas, pero Anete nos ayudó a contestarlas sobre las oportunidades en el extranjero y los consejos para, para mejorar nuestra, nuestro inglés. Entonces, ahí hay, ahí hay respuesta. Camila, hola. Y, pues, con respecto a oportunidades en el extranjero, recuerden que hay intercambios y no sé si ustedes sepan, si quieren agregar algún punto sobre oportunidades en el extranjero. Pues, sí, les recomendaría que busquen programas de estudio en, en el extranjero. Hay muchas oportunidades. En lo personal, tuve la experiencia de estudiar en University College London, hace, hace un año y tienen un, un centro de estudios en traducción. Eh, anteriormente, antes de la pandemia, solamente se ofrecían de forma presencial. Y ya cuando empezó todo lo del COVID, ya los están ofreciendo de forma virtual. Entonces, eso se los recomiendo muchísimo. Son sobre localización, eh, doblaje, eh, subtitulaje y muchos más. Entonces, busquen ahí también. Muchas gracias. Eh, hubo una pregunta para Arethea y ella la contestó también en el chat. Muchas gracias, Arethea. Y la última es, ¿qué otros idiomas recomiendan aprender para trabajar en traducción? Bueno, pues, dale, Mariana. Ok, Mariana. Bueno, yo, este, he trabajado por la empresa en la que estoy, un poco con portugués. Y, y sí me ha tocado ver que portugués también es un idioma muy solicitado. Y se, se facilita, se facilita mucho para nosotros que ya hablamos español. Entonces, si quieren aprender otro idioma que no les vaya a tomar tanto tiempo, eh, les recomiendo portugués. Gracias. Y, Liz. Sí, tal cual. Yo creo que estamos muy en sintonía, Mariana y yo. Portugués he visto yo que es de las cosas muy solicitadas, sobre todo, por ejemplo, eh, de repente se requiere, eh, a nivel global, el, el apoyo a toda la parte de Latinoamérica. Y luego que apoyamos Latinoamérica y decimos, bueno, hablamos español, pero bajas, ahí está Brasil, ¿no? Y lo bien grandote. Entonces, este, sí, aprender portugués sí, ayuda mucho. Y sería un idioma que, que recomendaría también. Muchas gracias. Bueno, pues, con estas respuestas a las preguntas de la audiencia terminamos. Yo nuevamente les agradezco muchísimo que compartan sus opiniones y que compartan su experiencia, su gran experiencia. Me da mucho gusto que estén bien, que les esté yendo muy bien. Si alguien más tiene preguntas, también hay, eh, que las quiera agregar y después que las podamos contestar, con gusto ahí las ponen, eh, va a estar esta transmisión en la página de, de la facultad. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que estén, que sigan, que sigan muy bien, que sigan creciendo profesionalmente para que nos compartan más experiencia. Gracias, gracias. Y agradezco también a los maestros que, que de la Academia de Lengua Inglés, a ellos también apoyaron, eh, me apoyan. Para, pues, pensar en, en posibles invitadas, para, e invitados, que también podremos tener después, eh, para estas pláticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tengan buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.